¡Suscríbete al canal! Para traerles lo más importante de la ciudad y también de toda su área metropolitana en nuestra última edición de noticias. Muy buenas noches para usted, Diego. Buenas noches para ti, Mayri, y por supuesto también para todos los televidentes de CTO Barranquilla, que como cada día están conectados con nosotros a través de los 104 de Claro y de nuestras plataformas digitales a la información más importante que traemos para ustedes en nuestro espacio informativo. Llegó la hora de conocer las noticias más importantes del día de hoy, también lo que nos dejó el fin de semana en los titulares. La policía reacciona a tiempo y captura a cuatro hombres vinculados a un robo en el norte de la ciudad de Barranquilla cuando la ciudadanía cometía una paloterapia. Nuevo capítulo en la historia del diputado Nicolás Petro. Sus abogados han pedido que se cambie de fiscal. Desde el día de hoy se cerraron las dos calzadas del corredor universitario para el avance de las obras de la Gran Vía. ¿Dónde debe tener en cuenta a ustedes lo que significaría el nuevo tramo? Esto se lo explicamos en nuestra emisión. Cambia la percepción de los colombianos sobre la gestión de Gustavo Petro. Este tiene una desaprobación del 64%. Se dice desde la tarde con cinco minutos. Iniciamos con las noticias más importantes en materia local. Porque los hechos de inseguridad siguen estando a la orden del día. Lo que sí ya no se encuentra disponible es la paciencia de los barranquilleros para esperar a que las autoridades hagan algo. Pues en las últimas horas fueron precisamente sometidos, quienes habrían cometido un hurto, a una paloterapia, como eso popularmente llamada, entre los barranquilleros. Como se observa en las imágenes, las personas directamente fueron las encargadas no solamente de retener a las personas, sino de esperar a que llegara la policía también para que se llevara a estas mismas que anteriormente habían atracado con arma traumática en el barrio Las Delicias. El apoyo de la comunidad que retuvo y golpeó a los cuatro hombres que minutos antes habían atracado con un arma traumática en la calle 70B con carrera 43 en el barrio Las Delicias fue clave para que la policía metropolitana capturara a los señalados delincuentes. El reporte oficial indica que los cuatro sujetos habían despojado de dinero y otras pertenencias a varios ciudadanos, por lo que la comunidad vecina en una rápida reacción los rodeó y los golpeó durante varios minutos. Escuchemos lo que se vivió durante estos minutos en el barrio Las Delicias. ¡Bájelo, bájelo, bájelo! ¡Cállate papi, relájate que van a ir para allá! ¡Bónalo, bónalo! ¡Ándalo! ¡Bájelo, listo, listo, listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tira al piso! ¡Tira al piso! ¡Suscríbete al canal! la cara de los bandidos enseguida grabase la cara grabase la cara enseguida porque para ver quiénes son los pehuecas a grabarlos enseguida suéltalo 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 pégale 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 no de la espalda policía ahí está ahí está ahí está requirió la presencia de la policía para evitar que las personas se lincharan a estos cuatro sujetos que anteriormente habían atracado despojado de sus pertenencias a varias personas que se encontraban en este sector del barrio Las Delicias en una clínica bastante reconocida del norte de la ciudad de Barranquilla como se observa en las imágenes lamentable sin duda la situación de inseguridad que se vive en la ciudad de Barranquilla al respecto del tema la policía metropolitana también entregó detalles En el día de hoy unidades de la seccional de tránsito y transporte apoyados por el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes capturan en flagrancia a cuatro personas quienes se movilizaban en un vehículo luego de haber hurtado a dos mujeres elementos tales como celulares dinero en efectivo Estas personas estarían vinculados a otros hurtos en el norte de la ciudad y serán puestos a disposición de autoridad judicial competente Se le encontró en su poder un arma de fuego dos celulares y dinero en efectivo producto de este hurto Continuamos trabajando con ayuda de ustedes ciudadanos y con todas las unidades del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes para garantizar la seguridad ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana Garantizar la seguridad ciudadana es lo que busca la policía metropolitana de Barranquilla Recordemos que estas personas estuvieron también durante varios minutos siendo atacadas por la comunidad que se encontraba indignada por los atracos que habían cometido minutos antes Hablando de los hechos de inseguridad y de sangre que se presentan en la ciudad de Barranquilla tampoco en el municipio de Soledad Diego pues se escampa siguen presentándose estos hechos Así es Mayrin Fran Torres un joven de tan solo 18 años de edad fue asesinado en el municipio de Soledad Atlántico veamos los detalles en la siguiente nota Fran Torres fue asesinado a bala por sujetos en moto en inmediaciones del cementerio viejo de Soledad su pareja lo acompañaba en el hecho y de manera desesperada pidió que nadie le tomara fotos Cabe destacar que Frank fue capturado meses atrás junto a dos sujetos porque presuntamente atacaron a balazos una panadería en el barrio Salamanca y uno de ellos también ya fue ultimado al respecto la policía señala que los homicidios habrían sido por ajuste de cuenta por presuntamente ajustes de cuenta se habrían acabado con la vida de este joven de tan solo 18 años pero también se siguen presentando en la ciudad de Barranquilla estos hechos recordemos que durante el fin de semana se presentaron ocho homicidios la policía metropolitana ya se encuentra al frente de estos casos para esclarecerlos en la estación de policía San José este fin de semana hubo un crimen la víctima mortal tenía 19 años y respondía al nombre de Aldair Moreno las autoridades señalan que los hechos son materia de investigación en hechos que son materia de investigación en horas de la madrugada se presenta la pérdida de vida de una persona privada de la libertad de una de nuestras carceletas esto sucede en la estación de policía San José esta persona al parecer pierde la vida por producto de agresiones físicas de manera inmediata se inicia la investigación a cargo del cuerpo técnico de investigación apoyado por la policía nacional en esclarecimiento de este hecho vale agregar que payares era conocido en el mundo delincuencial como el bolita o el gordo y en abril junto a otro hombre en el barrio San Roque suroriente de Barranquilla fue capturado por tener en su poder panfletos alusivos a bandas delincuenciales esto ocurrió dentro de la carceleta del CAI de San José Reos se atacaron entre ellos mismos y uno de estos falleció hablando de los hechos de sangre que marcaron este fin de semana del mes de mayo también se conoció lo relacionado con un DJ que después de hacer su popular toque fue atacado a las afueras del billar en donde se encontraba laborando CTV Barranquilla pudo llegar hasta medicina legal para conocer detalles al respecto de este dramático tema de esta muerte que su mamá ha catalogado como injusta asimismo ha mencionado la señora la madre de este DJ que su hijo murió en sus brazos luego de ser baleado él estaba abajo porque ya tenía sus plátanos ahí ya él tenía sus plátanos para negociarlos el día siguiente ya los tenía atrapados y todo y cuando me llaman a mí y la hermana de ella la hermana de mí dice madre bájaga y ya estaba el coco tú lo viste ahí así madre él estaba allá abajo cuando yo corro allá donde yo lo veo en el billar tirado tirado y muere en mis brazos porque todavía lo sacamos de ahí con vida murió en sus brazos asimismo nos contó a los micrófonos de CTV Barranquilla como recuerda a este hombre bueno de recuerdo lo recuerdo muchas cosas tan lindas de él y ya está el momento perfecto nunca tuvimos problemas de nada ni que mi hija haya tenido problemas tampoco y le doy gracias a Dios que todo lo que se ha hablado de él ha sido poco perreo DJ todas esas personas que están con él que lo han querido y lo conocieron ahí están eso le doy gracias a Dios y pidiéndole muchas fortalezas a Dios y pidiéndole mucha fuerza porque perder un hijo así compadezco aquellas madres que han perdido sus hijos por el dolor que pasa por ese dolor que estoy pasando así mismo la madre de Coco Perreo DJ también entrega detalles al respecto de esta la pasión de su hijo siempre recordará a su hijo de esta manera por supuesto con su pasión 6 de la tarde con 16 en minutos y quien en este momento ha abierto un nuevo capítulo en su historia ha sido el diputado Nicolás Petro después de que sus abogados pidieran un cambio de fiscal recordemos sobre todo el tirijales que ha tenido no solamente el fiscal general de la nación Francisco Barbosa sino también el presidente Gustavo Petro pues en las últimas horas Barbosa también se acuerde relucir lo relacionado con el caso de Nicolás Petro a los que sus abogados respondiendo que necesitaban un cambio y quien se sumó también a ese nuevo capítulo fue la expareja del diputado Day Vázquez en las últimas horas en la defensa del diputado Nicolás Petro realizó una nueva maniobra dentro del proceso que se adelanta contra el hijo del presidente de la república por irregularidades en su gestión durante la campaña rumbo a la casa de Nariño esta se denunciaba por su expareja sentimental Day Vázquez donde presuntamente recibió dineros ilícitos en el documento la defensa de Petro Burgos compuesta por Juan Trujillo y David Telequi argumentaron que hay una enemistad abierta declarada ante el alto funcionario el fiscal Barbosa y contra Gustavo Petro señalaron la entrevista en la cual lo definió como un dictador lo mencionado por la defensa de Nicolás Petro está directamente relacionado con la discusión entre el presidente y el fiscal general de la nación que nació de una denuncia del portal La Nueva Prensa sobre el presunto ocultamiento por parte de organismos de control de 200 homicidios cometidos por el Gran del Golfo en la región Caribe Alrededor de este tema también es importante mencionar que tras conocerse esta información Day Vázquez ex esposa de Nicolás Petro y quien ha hecho las denuncias contra el diputado no tardó en salir a referirse al tema mencionando que ya entendía porque le habían dicho que iban a cambiar el fiscal lo que sin duda sigue desatando una ola de críticas en contra del diputado Nicolás Petro y también de la misma Day Vázquez En otras noticias un robo increíble se presentó en el Instituto Técnico Distrital Cruzada quienes fueron víctimas del robo de un contador de gas Tras lo sucedido las estudiantes de esa institución educativas tuvieron que ser evacuadas Ni los planteles educativos se salvan de los antisociales En horas de la mañana el Instituto Técnico Distrital Cruzada Social fue víctima de vandalismo por parte de personas externas a la institución Estos se robaron el contador del gas La coordinadora del plantel menciona cómo se percataron del hecho A las 6 y 10 de la mañana comenzamos a sentir el olor luego a las 30 ya era muy fuerte y tocó trazar a las niñas de un sector a otro luego hicimos una ruta por vía telefónica con los padres de familia y los transportadores para que vinieran por las niñas y con micrófono en mano sacamos a toda la comunidad gracias a Dios La coordinadora de este plantel educativo mencionó que la empresa encargada de gas en el Caribe llegó hasta el lugar para controlar la fuga y que otras personas no se vieran afectadas Si, las gas del Caribe fue muy puntual en su llegada ya están trabajando ya le pusieron un tapón y el olor ha disminuido y gracias a Dios pues todos estamos bien Aproximadamente 700 niñas fueron evacuadas de la institución educativa padres de familia y los servicios de transporte llegaron por las estudiantes que el día de hoy no recibieron clases se espera que para el día de mañana ya se restablezca el servicio y las jóvenes puedan recibir la educación informó Adolfo Charriz el periodista de la gente para CTV Barranquilla en todas partes Definitivamente ni las instituciones educativas se salvan de la inseguridad que se está presentando en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana En otras noticias Marjorgi Martínez del barrio El Santuario denuncia que ha sido acosada y acusada por parte de sus vecinos por utilizar parte del sector público para su conveniencia al parecer pues la persona estaría realizando junto a su hija un jardín en esa zona de la ciudad lo cual ha causado molestia por parte de la comunidad sin embargo ella afirma que recibió autorización por parte de la alcaldía distrital Marjorgi Martínez dueña de una vivienda en el barrio El Santuario y que días atrás fue señalada por habitantes del sector en utilizar parte de un espacio público para su conveniencia pidió los micrófonos y cámaras de CTV Barranquilla para aclarar la situación actual de la cual se la acusa se construyó a través de siembra un ecopaisaje que a la profesora Margarita no le gustó y lo denunció y muchas personas ahí en el como se ve en el video la siguieron y ahí se ve claramente como destruyeron el pasaje simplemente porque no le gustó y porque yo la única favorecida era yo como es que voy a ser yo la única repito como voy a ser yo la única favorecida cuando el ecoparque el ecopaisaje está construido enfrente de todas las casas de la carrera 7E y 7E Martínez menciona que ella en compañía de su hija realizaron una solicitud a la alcaldía de Barranquilla para que se mejorara el sector con la siembra de plantas y demás ellos hicieron la petición hace 3 o 4 años de un parque con columpios y máquinas para que los niños se recrearan y no se hizo porque el lugar donde acudieron a pedir ese parque les dijeron que el terreno las medidas del terreno no eran adecuadas para hacer ahí ningún parque con columpios ni máquinas biodegradables como dice la señora este ni nada por el estilo entonces si ya está negado el hacer un parque allí porque allí no cabe lo suficiente para hacer un parque entonces yo comencé mi hija comenzó sabiendo que había fracasado el parque comenzó a hacer las gestiones para el ecopaisaje que se comenzó a hacer en el 22 febrero 22 y ahorita enero y en abril del 23 un año tres meses después fue que se hizo efectivo el eco por otra parte la mujer que es acusada de utilizar el espacio para beneficio propio deja claro que esto no se hizo con ningún fin político ni realizando campaña a ningún candidato de la alcaldía de Barranquilla bueno si no es ningún hecho de politiquería las cartas que usted tiene en sus manos dicen claramente que fue una simple gestión de mi hija y mía para envillecer el lugar ese fue el único objetivo y lamento profundamente que ellas especialmente la maestra y la otra señora que habla en el video no hayan visto por ningún lado que eso sea bello y sin embargo me acusan de que solamente yo soy la favorecida cuando ese lugar bello pues embellece también los frentes de sus casas y valorizan sus propiedades porque no es lo mismo tener allí un peladero y me perdonan la expresión pero muy costeña un peladero cagadero de perros y de hormigas porque ponían residuos de comida ahí las señoras para que los pobres perritos callejen Doña Marjorie teme por su seguridad y la de su familia en el barrio El Santuario y que los vecinos que quitaron las plantas puedan tomar retaliaciones contra la vivienda suya en este sector informó Adolfo Charris el periodista de la gente para CTV Barranquilla en todas partes importantes importantes las denuncias que nos llegan por parte de ustedes televidentes de CTV Barranquilla y por supuesto recuerden que las cámaras micrófonos de CTV están disponibles para que ustedes nos hagan llegar sus denuncias con el propósito de que toda la ciudad conozca lo que le está ocurriendo y por supuesto lo que ocurre también en su sector en otras noticias a partir del 8 de mayo habrá un cierre en el corredor universitario por la construcción de la Gran Vía esto con el propósito de mejorar la movilidad entre la ciudad de Barranquilla y Puerto Colombia por supuesto en el siguiente informe les contaremos cuáles serán las vías que estarán cerradas y además por dónde estarían circulando el transporte público a partir de este 8 de mayo se presentarán cierres y desvíos en el corredor universitario esto con el motivo de avanzar en la construcción de la Gran Vía la cual busca mejorar la movilidad entre la ciudad de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia este 8 de mayo vamos a hacer el cierre total en un tramo de la Gran Vía esto lo vamos a hacer porque debemos iniciar las actividades del deprimido recordemos que este es un proyecto que contempla dos calzadas tres carriles y dos deprimidos el cierre está contemplado desde la glorieta que está ubicada a la entrada del cementerio Jardines del Recuerdo hasta el conjunto residencial Torres de Cádiz la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico mencionó por dónde estarían circulando el servicio de transporte público y cuáles serían también las otras rutas que pueden utilizar los habitantes de la ciudad de Barranquilla y también los habitantes del municipio de Puerto Colombia que necesiten movilizarse por este sector todas las líneas de transporte público se van a desplazar hacia la carrera 46 y ahí van a estar ubicados siete paraderos que van a brindar toda la seguridad vial para la circulación de estas personas que viajan en bus y tras metro adicionalmente a eso es supremamente importante conocer cuáles son las vías alternas la carrera 46 lo que es la vía al mar la carrera 53 también se puede utilizar la circunvalar de la prosperidad para poder tener acceso a Villa Campestre y a las zonas de Puerto Colombia es importante este proyecto ya que cuenta con una inversión de 206 mil millones de pesos y cuenta con dos unidades funcionales las cuales ya están en proceso de ejecución nuestra gran vía tiene una inversión de 206 mil millones de pesos dividido en dos unidades funcionales la unidad funcional 1 la cual ya cumplió seis meses y tiene un 30% de avance contempla la construcción de un deprimido y 1.2 kilómetros de vía ya tenemos el 30% de avance y en este momento vamos a iniciar las actividades del deprimido la unidad funcional 2 contempla 2.3 kilómetros de vía y un deprimido en este momento ya estamos en etapa de pavimentación se espera que esta gran vía la cual busca mejorar la movilidad en esta importante zona del departamento del atlántico sea entregada para el segundo semestre del año 2024 informó Adolfo Charriz el periodista de la gente para CTV Barranquilla en todas partes hablando de inversiones en materias viales 355 metros serán entregados en la vía cordialidad exactamente en el sector la isla según manifestó el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo en un mes será entregada la construcción la movilidad de la ciudad de Barranquilla se están construyendo 355 metros de vía en la cordialidad en el sector de la carrera 5A a la 6 estamos contentos porque hace un mes estábamos en lo que se había convertido el punto más problemático de la cordialidad y que tenía detenida una vía que ha cambiado completamente y por 300 metros veíamos un cuello de botón la vía pasará de tener una calzada a 2 y 6 carriles con manejo de aguas de lluvia pasamos de tener una vía de una calzada en donde había un caos vehicular como decíamos ahorita uno no sabía cuántos carros venían y cuántos carros iban hoy vemos una vía de 6 carriles dos calzadas con manejo de aguas lluvias pero lo más importante en este sector el sector que se había denominado la isla por cuenta de que había quedado unas casas que no habíamos podido digamos restituir a espacio público hace un mes la restituimos y hoy ya vemos que se fundió el pavimento en esa etapa la intervención de esta vía avanza según manifiesta Pumarejo quien además asegura que en menos de un mes será entregada en menos de un mes tendremos ya la vía conformada en esta etapa y el espacio público terminando y podremos abrir este importante tramo del servicio de los barranquilleros una cordialidad que conecta el sector suroccidental con el resto de la capital atlanticense con el servicio de los barranquilleros un hito más en lo que será la vía que une la localidad metropolitana y la localidad suroccidental con el resto de Barranquilla el corazón del sur de Barranquilla se conectará con una cordialidad como se la merecen los barranquilleros se espera que con la entrega de esta obra disminuya el caos vehicular que usualmente se forma en ese sector de la cordialidad llamado la isla informó Diego Quintero para CTB Barranquilla en todas partes pronto se va a habilitar este nuevo tramo de la cordialidad que sin duda estará potencializando el suroccidente de la ciudad de Barranquilla sigue dándole también calidad de vida a quienes viven cerca a este lugar los barrios aledaños hablando de identificación también y de mejorar la calidad de vida ahora se le estaría apostando al mercado de Barranquilla pues también los avances de este se han dado en las últimas horas estamos caminando diversas calles del centro de Barranquilla revisando las obras y el mejoramiento de muchos espacios que aunque muchos son grandes obras otros son también pequeñas cosas que logran cambiar la vida de los mercados de quienes venden ahí y también de sus clientes por ejemplo ahora en la magola estamos viendo como estamos cambiando las cubiertas de prácticamente todo este mercado como estamos cambiando los pisos de una buena parte de los mercados y como estamos trabajando con los mismos comerciantes porque ellos están poniendo una parte de la plantilla y nosotros los complementamos con el piso y así mejorando la calidad de vida y de trabajo de ellos además estuvimos en el popularmente conocido callejón del Meao en donde estamos volviéndolo o lo vamos a volver un ícono del centro de Barranquilla con unos toldos que den sombra mejorando su entorno para que ahí se vuelva un espacio cultural y un espacio de eventos además caminamos por el reverdecimiento del paseo Bolívar y el callejón al lado de Robertico que lo vamos a volver también un espacio de eventos y cultural para potenciar este nuevo centro comercial que entregamos hace poco y al mismo tiempo espacios agradables y donde vale la pena estar en el centro de Barranquilla una mirada al centro de Barranquilla es lo que se le está dando en materia de inversión para dignificar y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en este sector tan importante el corazón de la ciudad de Barranquilla 6 de la tarde con 31 minutos continuamos con más información pero esta del departamento del Atlántico en general porque se ha entregado un parte de tranquilidad una muy buena noticia alrededor de lo relacionado con el dengue pues no se han registrado muertes en lo que va ocurrido desde 2023 precisamente por este tema la gobernación del Atlántico destaca la labor que ven adelantando la Secretaría de Salud para luchar contra el dengue en el departamento con los resultados que se ven reflejados de cero muertes por esta enfermedad en lo que va ocurrido del 2023 la Secretaría de Salud del Atlántico Alma Solano resaltó las acciones de educación y prevención implementadas en el departamento que han permitido estos buenos indicadores en el año se han inspeccionado más de 3.900 viviendas e instituciones educativas donde se impartieron actividades de promoción y prevención del dengue con jornadas de recolección de inservibles eliminación de llantas floreros con agua y se les enseñó a voltear lavar y tapar bien los tanques de agua bueno lo primero es que en el tema de dengue nosotros en el departamento del Atlántico hemos identificado hasta el momento 1.133 casos de dengue cero fallecidos es una noticia muy importante sin embargo no podemos bajar la guardia el llamado que le hacemos siempre es el trabajo conjunto con las comunidades las alcaldías y las secretarías de salud necesitamos que cada uno de ustedes de nosotros busquemos todos los días en el patio de la casa los inservibles en el jardín cualquier cosa que pueda acumular agua puede ser un sitio predilecto para los mosquitos para reproducirse y generar la enfermedad el departamento se une a la conmemoración del día de juntos o podemos controlar el dengue iniciativa del ministerio de salud para prevenir la transmisión de esta enfermedad con movilizaciones sociales en los municipios durante el mes de mayo estas jornadas se harán en articulación con el sector educativo de los mismos sin duda muy buenas noticias y también recomendaciones que se han extendido precisamente por este tema tan importante hablando de materia de salud pues en las últimas horas la ola de calor han mencionado las autoridades competentes parece que va a seguir en la ciudad desde Barranquilla y todo el departamento del Atlántico pues desde el IDEAM han mencionado por qué se ha presentado esto asimismo se han extendido recomendaciones desde la Secretaría de Salud Distrital especialmente para los menores de edad y los adultos mayores a 65 años la fuerte ola de calor que sufre la ciudad de Barranquilla según el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales es a la ausencia de nubes en el cielo sobre la ciudad de Barranquilla pero los rayos de sol logran penetrar la atmósfera y llegar con mayor intensidad a la superficie la nubosidad presentada en los últimos días sobre la región Caribe se encuentra asociada con el incremento de velocidades en los vientos en niveles altos esto favorece las temperaturas altas que se han venido presentando en la última semana por eso la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla ha alertado a los habitantes de la región que deben hidratarse constantemente durante estos días en particular personas de la tercera edad y niños la Secretaría de Salud de Barranquilla ha venido informando a la opinión pública las recomendaciones alrededor del golpe de calor que se puede generar alrededor de las altas temperaturas que está sufriendo la ciudad y la región Caribe los adultos mayores los niños los trabajadores y los deportistas que tienen jornadas excesivas o superan las que normalmente tienen podrían tener este golpe de calor que se caracteriza por malestar general por sensación térmica alta mareos vómitos puede haber sangrados nasales incluso afectaciones de la conciencia las recomendaciones son las más importantes tomar abundantes líquidos orales protegerse del sol con gorras sombreros utilizar bloqueador solar estar al día con los medicamentos de la presión arterial en pacientes hipertensos proteger los niños y todas las poblaciones tomar abundantes líquidos orales y evitar exposiciones prolongadas en trabajadores o en deportistas con exposición solar en caso tal de tener estas manifestaciones irse al reposo en una zona aireada sombreada y si persistiera acudir al centro médico son condiciones que se pueden prevenir es importante mencionar que estas temperaturas seguirán presentándose durante toda la semana por lo que se debe tener en cuenta las recomendaciones que se han impartido desde la Secretaría Distrital de Salud por parte de Cormagdalena también se han extendido recomendaciones al respecto de lo que son las inversiones esta que ha destinado el gobierno nacional para lo relacionado con el dragado al canal de acceso del puerto de Barranquilla los trabajos para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena continúan de esta manera garantizar el dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla nosotros nos encontramos en un proceso de identificación diseño en compañía de unos aliados estratégicos para que posiblemente a finales de este año podamos empezar primero con el plan nacional de dragado que tenemos para el río Magdalena para los próximos tres años segundo que podamos tener identificados y priorizados los diseños de las obras de encauzamiento tercero seguimos trabajando muy fuertemente yo creo que es uno de los hitos en los cuales vamos más adelantados y es la construcción identificación y construcción de la primera obra de la draga pública para el canal de acceso de Barranquilla y cuarto el hito que también nos interesa como por Magdalena es el gran plan de monitoreo que buscará en tiempo real con tecnología de punta hacerle monitoreo revisión periódica y permanente también se le ha dado gran prioridad al dragado por lo menos hasta las terminaciones del gobierno de Gustavo Petro por otra parte Álvaro Redondo quien está en frente de Cor Magdalena fue enfático sobre las obras en materia de infraestructura que se están adelantando en el tema de las obras de infraestructura tenemos que ser primero muy responsables hoy nos encontramos en esa priorización y en diseño de esas obras de encauzamiento y lo que aspiramos es que a mediados del próximo año podamos tener identificados diseños priorización y sobre todo los tiempos establecidos para estas obras es importante mencionar que en manos de Cor Magdalena en estos momentos está estructurando el nuevo proyecto que velará por mantener y garantizar la remoción de la sedimentación constante de esos 668 kilómetros del río para tal fin la entidad no considera la APP como una opción para el proyecto de este cálido importante lo que se hace directamente desde Cor Magdalena para garantizar el dragado al puerto de acceso Diego continuamos con más información e invitados de nuestro estudio así es Mayri y por supuesto antes de comenzar con nuestro invitado de hoy veamos el siguiente spot con una promoción que nos llega por parte del arquidiócesis de Barranquilla Barranquilla le dice sí al señor como María ven y vive la fiesta de la familia de Rosarirún 2023 este sábado 13 de mayo a partir de las 5 de la tarde desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe hasta la catedral María Reina no te pierdas esta gran experiencia del rezo del Santo Rosario alabanzas oración y bendición de Rosarirún 2023 aquí estoy Rosarirún en su séptima versión organizado por la arquidiócesis de Barranquilla también organizado por la pastoral por la pastoral vocacional de esta arquidiócesis también por la pastoral juvenil y por supuesto tenemos en estudio Andrés Felipe González sacerdote diosesano del arquidiócesis de Barranquilla y delegado de pastoral vocacional padre bienvenido a Citéo Barranquilla muchísimas gracias por la invitación Dios les bendiga gracias por esta oportunidad de estar aquí bueno y primero cuéntenos de qué se trata el Rosarirún bueno el Rosarirún es una acción evangelizadora es decir es una acción para encontrarnos con Cristo es la oportunidad para encontrarnos con el Señor y siempre desde una perspectiva vocacional que implica el escuchar y el responder y esto lo vamos a hacer de la mano de la Santísima Virgen María de manera especial este 13 de mayo que es día de Nuestra Señora de Fátima padre ¿cómo ha sido todo el proceso de organización para este Rosario que bueno logra convocar a muchos jóvenes en la ciudad de Barranquilla para reunirse y pues rezar este acto de devoción piadosa? bien la organización es pero impresionante de hecho es casi desgastante porque cumplimos con todos los requisitos legales con los permisos de Secretaría de Gobierno de Movilidad de Ambulancia de Bomberos Socorristas en fin todo esto y por supuesto pero también está la mano de Dios que nos ayuda los ministerios que nos van a acompañar y las más de mil personas que esperamos de verdad ¿y cómo pueden hacer las personas que quieran asistir a este evento pues para adquirir de pronto la boleta o el kit que ustedes están promocionando y pues además toda la información al respecto ¿desde dónde saldrá y a qué hora será el encuentro? bien este sábado 13 de mayo vamos a salir vamos a encontrarnos a las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el Barrio Modelo y nos vamos a dirigir a la Catedral Metropolitana María Reina es gratis el evento no necesitan inscribirse ni hay que costear absolutamente nada el kit se hace obviamente para recaudar fondos pero también para que en ese mar de colores que vamos a vivir este año porque vamos a tener colores neón pues todos se puedan sentir identificados igual si no tienen el kit igual pueden asistir bueno padre exacto así como usted lo ha dicho y para que todos los televidentes y por supuesto los jóvenes que nos están viendo que quieran asistir al de Rosary Room pueden hacerlo aunque no tengan su kit sin embargo pues este está disponible en la Catedral Metropolitana María Reina en el despacho parroquial ahí se pueden acercar y pedir su kit y pues además a través de que redes sociales los pueden contactar para las personas que de pronto quieran más información al respecto bien en Facebook está de Rosary Room ahí está toda la información y claro que sí contamos con su apoyo con su entrega y sobre todo con su presencia ese día padre y para finalizar cuéntenos también de qué se trata un poco el evento o qué actividades realizan durante este recorrido pues rezando el rosario además de otras actividades que ustedes realizan durante pues todo este encuentro juvenil bien si efectivamente el nombre es de Rosary Room a veces las personas se asustan porque creen que es corriendo pero no no es una procesión vamos caminando vamos con muchas alabanzas pero de manera especial vamos con varios ministerios que nos van a estar apoyando ese día de aquí del departamento del Atlántico y vamos rezando el rosario y teniendo diferentes signos que nos ayudan a vivir este momento particular bueno un momento particular como usted lo acaba de mencionar y que le da pues el lugar a toda la familia porque es precisamente para que se reúna muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio informativo el día de hoy a ustedes que Dios los bendiga y a todos pues nuestros queridos televidentes los esperamos este sábado 13 de mayo este sábado 13 de mayo y está la cita puesta a 6 de la tarde con 43 minutos o continuamos con más información llegó el momento de conocer lo más importante en las redes sociales con Alejandra Ballestas en Aún Click Hola que tal buenas noches y bienvenidos una vez más a toda la información importante en redes sociales Aún Click J Balvin celebró su cumpleaños número 38 al mejor estilo en la Fórmula 1 J Balvin ha dado una nueva vuelta al sol ahora tiene 38 años y para festejarlos fue a uno de los eventos automovilísticos más aclamados del mundo la Fórmula 1 los paparazzis pudieron observar que el lugar también llegaron importantes estrellas como Tom Cruise Shakira Vin Diesel Juan Pablo Montoya Maluma entre otros uno de los clips que más llamó la atención de su festejo fue el que compartió el mismo Vin Diesel en sus redes sociales junto al cantante en medio del lanzamiento a la prensa de la décima entrega de la película que se estrenará el próximo 19 de mayo en el video compartido por el actor reveló que se encontraba grabando una nueva pista de Toretto que estará en la banda sonora con su hermano J Balvin a su vez se ve al paisa acercándose mientras el actor lo abraza y sonríe a la cámara hasta el momento el post ha alcanzado más de 812 mil likes y cientos de comentarios por parte de los fanáticos del actor y J Balvin y Shakira se vio con reconocido actor de Hollywood y hay sospecha de un noviazgo la reconocida cantante barranquillera Shakira sigue dando de que hablar pues luego de que fuera nombrada por Bill Boar como la mujer del año y dejara un conmovedor mensaje a todos sus seguidores se le vio muy cerquita junto a un famoso actor estadounidense en la Fórmula 1 cabe recordar que en medio de su premiación Shakira les recordó a todas las mujeres que lo más importante es reencontrarse consigo mismas sin la necesidad de estar con un hombre tras este discurso varios fanáticos y paparazzi mantienen su mirada en el intérprete de TQG que no pasó desapercibida en el quinto encuentro de la carrera del gran premio del mundial de Fórmula 1 en Miami es común que la competencia se encuentre en grandes celebridades como J Balvin Becky G Vin Diesel Elon Musk entre otros pero quien más llamó la atención fue la colombiana pese a que Shakira asistió con sus hijos Milan y Sasha en medio de la competición fue captada muy sonriente mientras hablaba con el actor Tom Cruise reconocido por ser una de las figuras más importantes de Hollywood en el click que se viralizó en redes sociales se ve a la barranquillera hablando muy cerquita del actor y aunque uno de sus hijos se acerca continúa la charla despertando los rumores de si se encuentra saliendo o no con el aclamado actor y pareja de barranquillero celebró su matrimonio al mejor estilo en la troja de la 74 una pareja de casados sorprendió a los clientes que se encontraban en la troja de la calle 74 en Barranquilla mientras la rumba se desarrollaba apareció la mujer con su vestido de novia y el esposo con un smoking detrás de ellos se encontraban los fotógrafos y camarógrafos para captar los mejores momentos de una idea planificada después de sellar su amor en un matrimonio decidieron celebrar en la troja el lugar donde se conocieron bailaron salsa y vals de boda ante la mirada de los presentes los videos ya son virales en redes sociales pues nunca se había visto esta celebración en el reconocido establecimiento y eso fue todo por hoy sigan ustedes con más información gracias Alejandra por este informe que nos entrega lo que es tendencia en las redes sociales y bueno y más de uno seguramente se antojó de casarse e ir a celebrar a la troja sin duda un estadero sumamente icónico de la ciudad de Barranquilla Valentina continuamos también con este set de buenas noticias con usted lo positivo del día de hoy en materia local nacional e internacional muy buenas noches muy buenas noches Mayrin y también para los televidentes de CTV Barranquilla que se conectan a esta hora para conocer lo positivo del día iniciamos con una noticia de la ciudad de Barranquilla en donde el alcalde Jaime Pumarejo realizó la entrega de cinco nuevas vías en el barrio Las Palmas esto como parte del proyecto distrital Barrios a la Obra que lleva trabajando en la ciudad desde hace varios meses y que ya entregó un parque en la misma zona El 7 de mayo se realizó la inauguración de más de 600 metros lineales como parte del programa Barrios a la Obra en el que se intervinieron 25 tramos viales con una longitud de 3.153 metros Asimismo la comunidad compartió con el alcalde Jaime Pumarejo para celebrar la entrega de las cinco nuevas vías en una tarde de muestras artísticas y culturales por parte del barrio El secretario de Obras Públicas Rafael Lafón aseguró que ya el barrio se encuentra totalmente pavimentado y que algunas de las cinco nuevas vías son la carrera 6 entre calles 37C y 38 la carrera 5A entre calles 38 y 38B y la carrera 5B entre calles 37C y 38 Por su parte Fabián Meléndez edil de la localidad resaltó que la alcaldía le está cumpliendo al barrio Las Palmas ya que anteriormente también realizó la entrega de un parque y que por esa razón la comunidad está feliz y también participó pintando sus calles y bordillos después de 15 años esperando esta obra los habitantes del barrio Las Palmas ya podrán transitar por las calles sin problemas y con un mejor flujo de tráfico Por otro lado la fiesta cultural más importante de Córdoba ya está lista así lo confirmó el alcalde Jarvin Espitia por medio de las redes sociales en donde mencionó que se estaría que se estaría realizando durante el 28 de junio hasta el 2 de julio del presente año una edición que estará llena de baile cultura y tradición la cual ya están preparando La fiesta cultural más importante de Córdoba volverá a cautivar con su arte y folclor a los colombianos así lo anunció el alcalde municipal Jarvin Espitia Arteaga quien asegura además que la versión 46 viene cargada de magníficos espectáculos y de sorpresas emocionantes esta es una fiesta en donde el porro se toma las calles del municipio para representar la cultura de toda la región en esta versión los músicos de banda danzantes artistas y espectadores seguirán siendo los actores principales de esta escena cultural asimismo se confirmó por medio de las redes sociales que el festival se realizará en San Pelayo Córdoba del 28 de junio al 2 de julio del presente año versión en la que se realizará un homenaje al compositor Federico Gamarra quien se ha dedicado a componer melodías para resaltar el encanto del porro el alcalde además mencionó que el municipio ya se está preparando para recibir a los visitantes durante el festival que contará con la participación especial de la cantante Adriana Lucía y que también espera tengan un impacto positivo para el desarrollo de las actividades económicas para finalizar Mayrin y televidentes la alcaldía de Bucaramanga estaría realizando la construcción de andenes en 20 barrios diferentes de la ciudad esto como parte de un proyecto que busca mejorar en temas de infraestructura y también en temas de inclusividad para los peatones indiscapacitados el gobierno el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas avanza en su apuesta por hacer de Bucaramanga una ciudad caminable a partir de la recuperación de los andenes con condiciones más inclusivas para el peatón son más de 5.840 millones los que se están invirtiendo en la administración en adecuación de los recursos de los andenes escaleras y pasamanos de más de 30 barrios de Bucaramanga esto representa el mejoramiento de más de 14 kilómetros de espacio público de acuerdo con las especificaciones de las normas técnicas vigentes actualmente ya hicieron las obras en más de 20 barrios y en los próximos días continuarán activándose los otros frentes de trabajo son mejoras que se desarrollarán en 15 de las 17 comunas del municipio y que responderán a los principios de la funcionabilidad sostenibilidad y flexibilidad de esta manera se mitigará el impacto que ha dejado el deterioro del tiempo asegurando que sean áreas más óptimas sin duda alguna esta es una noticia importante para todos los habitantes de la ciudad de Bucaramanga y así finalizamos con esta sección informativa de lo positivo del día muchísimas gracias Valentina por esta información que nos entrega con lo que se debe terminar el día de hoy y lo que deben tener muy en cuenta nuestros televidentes con eso terminamos nuestro informativo agradecemos a quienes estaban ahí muy atentos y conectados a nuestra información recuerde que si se perdió algo lo puede revivir a través de nuestra página web www.ctvbarranquilla.com yo soy Mayrin Pedraza y nos vemos más adelante con más información